Se mide la tremenda canción Sonido 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 Luis Palacios Máñez Escucha tu voz Susurra tu voz Entendió el calor Volentó y ganó No puedo mentir Si tú le estás a mí Junto a mí no soy tú Confieso mi amor Ya no soy el mío Te quiero olvidar Y no lo consigo No lo hago, no lo hago Que si no hay nada Siempre tú Y no lo tocó Mi amor Mi amor Si tú le estás a mí Si tú le estás a mí Porque te tengo que olvidar 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 Escucho tu amor, sosorro tu amor Entre el calor, puedes vivir con él No cuando te quieres, si tú no estás aquí Junto a mí, no soy feliz Confiesa en mi amor, que no te alejamos Y quiero olvidar, y no lo sigo Porque por lo que, que es el señor Siempre tú, si tú no estás aquí Mi cuerpo, mi amor Si me resuelvo, si yo no te alejamos Y no tengo que olvidar, no tengo que olvidar Si te amo, si te amo, si te amo ¡Seguir! Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si te amo, si te amo ¡Seguir! Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Y no tienes que olvidar, porque te tengo que olvidar Si te amo, si te amo ¡Vamos! Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Quiero ganar un salón para Juanita Roenas, para mi madre Juanita Roenas, para mi hijita José Salazar, que no ha podido morir, que está volviendo, pero vino mi vieja, Juanita Roenas. ¡Los Peles! ¡La Tierra Rojas! ¡Marco Colosundo! ¡Los Peles! ¡Chica de Cagua! ¡No te corras! ¡No te corras! ¡Ya voy! ¡Chichis! ¡No te corras! 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 No puedo hacer nada Se no se le va a dejar Chico Rigo La chica de la canción Lady, la chica de la canción Dame, tan solo pa' te Dime, son dos días mías Vívalo, te lo entero La chica de la canción Dame, tan solo pa' te Chiquito, su amor El amor es un día, su madre Para una chueca, no te borras Chiquito Para el ritmo de nuevo, que te lo va a ir Para mi coñado, nadie Si me lloro, no por lo que te sirvió No te borras, no te borras Para el ritmo de nuevo, que te lo va a ir Porque seguro de mí El amor es un día, su amor No te borras, no te borras No te borras, no te borras Entre que si te hemos perdido Daisy Bonito, feliz cumpleaños Mi amor es un día, su madre Si me lloro, no por lo que te sirvió Si me lloro, no por lo que te sirvió Porque seguro de mí Por que seguro de mí Si me lloro, no por lo que te sirvió Y si me lloro, no por lo que te sirvió Y se va a ir a poner la mano Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Para mi marino, por favor, por favor Para mi marina, por favor Para mi marina, por favor Por favor, por favor Vamos a ser fuerte con ya es No sé ¡Gracias!